La Búsqueda Coma muy vieja ¿Vos sabés lo que es un tantra? Gordito, ¿querés un bife? Yo tomé hasta acá Así que son... Poné en mitad, 15 pesos de esto Pastel de papa, que sepa hacer un pastel de papa Esto te lo dejo, el resto, porque yo no lo voy a tomar, así que... Eso es lo que yo quiero, ¿entendés? Internet es una hueá de enfermitos Ustedes me tapearon una ventana con cemento y sin mi autorización ¿De qué buena vecindad me están hablando? Hasta que la gente no tiene el pijan en el culo Y que se da cuenta que lo que tiene es un abogado atrás No responde Por eso ahora... Pero yo tardé porque estoy trabajando A ver, ¿qué quieres? Yo te consolaría, todos trabajamos Yo te consolaría Pero me conviene más romperte el orto Perdóname Es una forma de decir El orto, en realidad, es algo que nosotros cuidamos De alguna manera tengo que ir exactamente a algo que te duela ¿Qué es lo que quieras? Arreglar Es lo que todos los abogados queremos Un buen arreglo ¿Qué tal? Mucho gusto Mucho gusto Me gusta trabajar para usted No, no, en la parte demandada es él ¿Qué es esto? Él es el doctor Graziani Es el director del estudio Es una ventana Está peor la ventana Nosotros en lo civil, ¿sabe cómo nos llaman? Más que abogados, cura Porque queremos que todo el mundo se lleve bien Que todo termine correctamente Usted también, creo que Usted también quiere Y esto va a funcionar todo bien ¿Sabe? Nosotros tenemos el 83, 88% de los casos ganados Así que si usted está litigando con un cliente nuestro Imagínese, ese pelo se le va a terminar de decolorar Acuérdese lo que le digo ¿Por qué me dice eso? Yo voy a darte esta oportunidad de oro Te voy a dejar todo Te redacto en realidad lo de la guita mía Hacemos el acuerdo Y se acabó todo Bueno, partamos de la base que... Lo que tenemos claro Lo que tenemos claro es que no se puede tapear una ventana Sin el consentimiento de todo el condominio ¿Hace mucho que son ustedes vecinos? Más de 20 años Yo tengo una propuesta Y la propuesta que tengo es práctica Es práctica ¿Por qué? Porque, vean Acá hay un juicio Y alguien gana y alguien pierde En los juicios Los que ganan Son Los abogados Los jueces Todo el sistema judicial Porque hay que mantenerlo Y es plata que va a un lugar Que es como un pozo En donde se diluye Y anda a saber dónde va ¿Estamos? Llegando a un acuerdo Que yo les dejo acá Dos minutos Algo que ustedes tienen que ir pispeando Esto les cuesta 12 mil pesos a cada uno Y se acabó Y acá Llegamos a un muy buen acuerdo Ustedes viven tranquilidad y paz Los próximos 20 años Incluso entablan una amistad Creo que sería lo más inteligente ¿Cómo estás? Les voy a dejar un acuerdo Para que ustedes vayan bien Basta, Marco Me toca ir Mirame los ojos y decímelo Ya arreglamos ya nosotros Pero esperá un cachitito Que tengo que ver una cosa Un saludo Perdón Señores ¿A dónde van? Ya está, ya arreglamos Bien, no Momentito Que hay que arreglar todo Tenemos que firmar Y tenemos que hacer No, arreglamos entre nosotros Es mejor Pero igualmente el artífice Miren, señores El artífice de un acuerdo Está hecho pura Exclusivamente por un letrado Y una vez que se empezó Una causa No, no No las podemos abandonar De esta manera Yo no tengo nada que ver Él inició toda esta cosa Arreglate con él Yo no tengo nada que ver Espera un segundito Ahora, por favor Espérame un segundito Que ahora veo Por favor, señores ¿Qué haces acá, mamá? Veo Se me cayó Te deje que no salgas de casa Te pedí por favor Que te quedes ahí ¿Qué estás haciendo con esto? Me olvide Recuerdo de Disney Justamente Un sobre con fotos Ahí están, ahí están Ahí están Ahí están las fotos Vamos, vamos Ahí, esa te las da Gracias Vamos yendo para casa ¿Vale? Gracias Sofía Sí, Sofía Vamos yendo Bueno Encontré el sobre ¿Quién busca? No, ya está Gracias No, no Ahí enfrente a quién buscan A nadie Quédate tranquilo El señor se murió El señor se murió El señor Gregorio se murió Hace un par de meses Tenía cáncer o algo así Hace varios años ya Y la señora después se mandó a mudar Y pusieron el cartel de venta Pero hasta ahora no apareció ningún interesado ¿A usted también le debía plata? Porque les diría que vayan perdiendo las esperanzas Gracias No, no Vamos Gracias ¿Qué te pasa? No me pasa nada Vamos Pero es como si conocieras al muerto Diez y media, once de la noche Suena el teléfono en casa Yo pensé que era mi esposa Mi esposa es azafata Y está de miedo Está siempre, digamos Pero ella llega a su destino Con su compañero de trabajo Y se va a comer algo Después Le van a tomar una copa Y suele llamarme Diez y media, once Como muy tarde De once y media Ella siempre llama Entonces yo atendí el teléfono Y dije Hola mi amor Hola ¿Y con quién estoy hablando? Al otro día vuelve a sonar el teléfono Pero más temprano Si, timé Más o menos de la tarde Se llena el teléfono Y se acuerdan que mi esposa era azafata Y ahí por si acaso no dije Hola mi amor Dije Carlos Amadeo al teléfono Ana ¿Me reconoce la voz? Sí, claro ¿Cómo no? Ana estaba Me quedé preocupado Ayer se cortó la comunicación ¿Se cortó la comunicación? ¿Se cortó la comunicación? Sí, ¿qué pasó? Carlos, ¿por qué se cortó? No lo sé Pero son un desastre Anda en mal Sí, anda en mal Pero además Usted me estaba por decir algo importante Sí, yo le dije que tengo algo importante para decir Pero la verdad es que casi que no dormí Toda la noche pensando No, tampoco para no dormir Es algo importante Pero no para que Hagamos una cosa ¿Por qué no nos vemos más o menos hoy A las 22.30 Viene a mi casa Entre, puede ser adicional a las 22 22.30 Venga a mi casa Porque es muy importante Lo que yo le tengo que decir Me parece que lo mejor sería Que nos viéramos personal Abuelo 467, primero A Abuelo 467, primero A Hola, hola, hola No se cortó La dirección La dirección Abuelo 467 Primero A Gracias Bueno, hasta las 10 de la noche no sabe cómo estuve Sonó, sonó nada No sonó nada Llovía muchísimo Y me tomé un taxi Y hasta Abuelo 467 Primero A Primero A Y cuando llego A la puerta del edificio Había un hombre asomado por una de las ventanas De los balcones Me dio un poco de miedo Así que seguí caminando La venida de la historia Y me llené a esta córdoba Y después cuando vuelvo Ya no estaba Me metí por el edificio Subo a las escaleras Golpeo la puerta Y me tiene un nenito chiquitito Y me dice Mi mamá dice que no está Pero que si está es Carlos Amadeo Que pase El gozo cartón Sí ¿Estás enfermo? No No, sí, está enfermo ¿Para qué el médico no? Bueno, no importa Me hizo pasar Me hizo pasar Y no sé cuánto tiempo estuve ahí Para mí fue una eternidad Llegó Ana Ana López Julia ¿Qué? Mamá quiere que vayamos a comer con ella Sí Vos Si querés Quédate acá Yo tengo que ir Es la única familia que me queda No, vamos 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 Julia es una buena mujer No Tiene 35 años Su primer marido Le robó los hijos Esperá, espera Su primer marido Le robó los hijos A mí no me gusta hablar de mis hijos Es algo que no me gusta Yo lo cuento, no te preocupes Su primer marido Le robó los hijos Y se fue a vivir a Australia Su segundo marido Que era un poco borracho Un día le pegó Le rompió el timpano No tenía un problema Era borracho Pegó una trompada acá Te rompió el timpano Después se sintió culpable Agarró el auto Se tiró por el puente ¿Sí? Y como no tenía cobertura social Ya se tuvo que hacer cargo Del funeral El arreglo del puente Después La grúa Que sacó el auto también La grúa Ya estábamos viviendo juntos Me llegó la factura A mí no tenía la factura ¿Por qué me están mirando Todos a mí Si el cuento habla de tu mamá? Habla de mi mamá Pero es así Es lo que pasó Es lo que pasó No te enojo Mi amor No me enojo No me enojo No me enojo No me enojo Ya lo superé yo Siempre pasan los mismos momentos La pata con algo Ella se encierra Después sal y me dice Está bien Tenés razón Si querés vamos a la casa Está bien Si querés Vos tenés razón No nos agradecemos más Yo te tengo que acompañar No es cierto No es cierto